Algunas personas que no son diabéticas y que buscan perder peso han comenzado a tomar un medicamento común para la diabetes llamado Ozempic, para tratar de adelgazar. Pero otra compañía busca una aprobación para un regulador de azúcar en la sangre, aunque para uso exclusivo en la pérdida de peso. Michael Roa nos tiene el informe. La tirsepatida es un medicamento que se vende bajo receta para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Se comercializa bajo la marca Maungero y es administrado a los pacientes mediante una inyección semanal. El Ilili, la farmacéutica que produce la tirsepatida, está buscando ahora la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para también comercializar la medicina para tratar la obesidad. El laboratorio se basa en los resultados de un estudio clínico en el que más de 900 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron el medicamento durante un año y cinco meses. Según los resultados, quienes recibieron la dosis más alta del fármaco perdieron en promedio 15 kilogramos. Los datos del estudio clínico aún no han sido revisados por pares ni publicados en una revista médica. Hemos visto una reducción de hasta un 16% o casi un 16% en una población con diabetes tipo 2, que por lo general tiene muchas más dificultades para perder peso en comparación con las personas sin diabetes tipo 2. Y los efectos secundarios son esperanzadores, náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento, los cuales son manejables si lo comparas con otras terapias para perder peso en el pasado. Estos medicamentos deben ser recetados y deben ser monitorizados en su uso por médicos. El doctor Elmer Huerta, colaborador médico de CNN, compara la tirsepatida con el Viagra, un medicamento que explica comenzó a comercializarse para bajar la presión arterial, pero que debido a sus efectos secundarios fue aprobado posteriormente para tratar además la disfunción eréctil. Y aquí viene una gran pregunta que todavía no tiene respuesta y es ¿por cuánto tiempo hay que usar este medicamento? Ya están saliendo algunos reportes, al principio anecdóticos, que hablan de que este medicamento una vez que se suspende hace que el peso regrese. Entonces no es una divina panacea. ¿Cuáles serán sus efectos secundarios a largo plazo? Pues vieron ustedes al doctor Elmer Huerta ahí en la pieza de Michael Roa, él es especialista en salud pública y ahora nos acompaña en vivo desde Washington. Doctor, qué placer tenerlos que nos encontremos acá en Panorama Mundial. Hablemos un poquito de este mungyaro. Es que, pues la verdad es que queda, se está volviendo muy popular este tipo de uso. Y la pregunta es ¿por qué es bueno para perder peso? Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas noches, buenas noches también a todos nuestros televidentes. Pues es bueno para perder peso porque lo que hace en los estudios clínicos que se han hecho es que hace que la gente baje de peso. Es un efecto secundario hasta cierto punto descubierto de casualidad. Porque este medicamento, por ejemplo, ya se usa desde el año 2012 y desde el 2021 ha sido aprobado. Pero los pacientes diabéticos empezaron a perder peso en cantidad. Por eso es que ahora estas dos compañías, porque hay otro medicamento que se llama la semiglutida, el otro es la tirsepida. Pues estos dos medicamentos ahora van a ser usados para bajar de peso, además de la diabetes. Por eso es que lo comparábamos en la pieza con la Viagra que se usaba para bajar la presión y resultó que su efecto secundario resultó ser mucho más lucrativo para la compañía. Pero esto no es para bajar peso para aquellos que simplemente quieren tener un par de kilitos menos. Esto debería ser más enfocado a aquellas personas con una seria obesidad. Y entonces, ¿en qué cambia si esa persona que tiene obesidad no es diabética? Bueno, las personas que no tienen diabetes y que son obesas, ya hay estudios clínicos que demuestran que estos medicamentos ayudan a bajar de peso. Por eso es que uno de ellos ya tiene licencia de la FDA. Ya la tirsepida tiene su licencia de la FDA y la semiglutida también la tiene. Ya están en el proceso. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos indican que en personas no diabéticas también hace bajar de peso. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo hay que usar este medicamento? Hay una doctora que escribe en una página de médicos, ella tomaba el medicamento y dijo, dejé de tomarlo y volví a recuperar el peso. Eso es lo que hay que decirle a los pacientes. De tal modo que el efecto a largo plazo todavía es completamente desconocido. En parte por lo que usted dice, que se descubrió casi este efecto secundario como una casualidad. Doctor, porque es muy peligroso lo que está ocurriendo en mucha gente, en muchos lugares, se está utilizando ya como una medicina estética, ¿verdad? Para aquellos que quieren lucir como las grandes personalidades de la televisión. Pero no debería usarse, por supuesto, como cualquier otra medicina. No, este es un medicamento muy especial. Es un medicamento con un mecanismo de acción muy, este, modifica las hormonas que controlan el apetito y el vaciamiento del estómago. Este es un medicamento, la verdad, como se dice, entre comillas, en el lenguaje común, fuerte. No es cualquier medicamento. Entonces, no, esto debe ser usado bajo vigilancia médica y, como has dicho tú, cuando hay una obesidad que no se puede controlar por otros medios. Y se asocia, además, obviamente a ejercicio y alimentación saludable. Y, como repito, Yone, es una moda. En este momento hay muchos pacientes diabéticos que no pueden conseguirla porque, como tú dices, hay doctores que la están recetando y la gente las está comprando solamente para bajar de peso. El problema es que suspendes las inyecciones semanales y vas a volver a ganar el peso. De tal modo que es todo una moda en este momento este medicamento. Y, además, pues, si el promedio de bajo de peso al comienzo es de unos 15 kilogramos, pues, por supuesto que es bastante atractivo para aquellas personas que de verdad sienten que necesitan encajar, digamos, en la sociedad. Y la otra pregunta que le tenía, doctor, es que, ¿en qué momento se vuelve un peligro, digamos, cuando una persona o alguien le pasa el Ocempic, le pasa la otra medicina, y se la pasan una y otra sin el cuidado y la prescripción médica directa? Este medicamento tiene efectos secundarios, tiene náuseas, tiene vómitos, dolor abdominal, puede provocar alergias. Entonces, la persona puede tener efectos secundarios marcados por este medicamento. Y, al ser un medicamento nuevo, necesita vigilancia, y eso lo debe hacer un médico. De tal modo que si alguien tiene, entre comillas, la oportunidad de que alguien le ha dado el medicamento, pues, que no lo pruebe, porque usar un mes o dos meses, de repente le puede hacer bajar algo de peso, pero luego va a tener que tener una receta, porque este es un medicamento que se vende bajo receta médica. Así es que la verdad es que las personas que estén interesadas, que conversen con sus médicos para ver si son candidatas a usar estas inyecciones, Yone, y el médico los instruya en los posibles efectos secundarios, y sobre todo las limitaciones en el uso a largo plazo, que en este momento son completamente desconocidas. Sí, con estos, digamos, efectos secundarios que son bastante, digamos, leves, por decirlo, una diarrea, un dolor de estómago, pues, realmente pareciera que fuera relativamente inofensiva. Y entonces, aparece gente inescrupulosa que le comienza a vender a la gente la facilidad de bajar de peso milagrosamente. Correcto. Pero recuerda, ambas tienen licencia de recién desde el 2021, una tiene desde el 2017, o sea, la sema aglutida tiene un uso de cinco años. Es poco para saber los efectos secundarios a largo plazo. La otra recién ha sido aprobada hace dos años, poquísimo tiempo. Para que sepamos los efectos a largo plazo, tiene que haber un uso de cinco años o diez años del medicamento, y ninguna todavía ha llegado a ese plazo, Yone. Por eso es que son medicamentos que deben usarse bajo receta médica, bajo control médico, con un adecuado registro de los efectos secundarios que se puedan presentar. La verdad es que yo considero muy difícil que una persona vaya a usar inyecciones semanales por cinco, diez, quince, veinte años. Entonces yo creo que hay que ponerle paños fríos a esto, y repito, el que esté interesado, la que esté interesada en usar este medicamento, que converse bien con su doctor y no se aventure a usarlo sin una receta médica. Además es bastante caro, y aquellos que quieran entonces venderle la posibilidad de parecer como a la persona que quiera parecer, entonces obviamente le pueden tranquilamente vender una pastilla o un medicamento, pues que simplemente no es el original. Doctor Huerta, gracias por todos esos consejos, como siempre es un placer tenerlo con nosotros, y él es especialista en salud público, es colaborador de CNN, y nos acompañó hoy desde Washington. Buenas noches, doctor.